En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy 29 de abril meditamos el Evangelio de Mateo capítulo 11 del 25 al 30. Te pido Señor que me des un corazón humilde y sencillo como el corazón de tu Madre Santísima. Vengo a ti, no con la soberbia del fariseo que se creía mejor que los demás, sino con la humildad del publicano que se sentía un gran pecador. No vengo desde mi exigencia, sino desde mi indigencia. No merezco que me des nada, pero sí pongo delante de ti mis manos vacías para que las llenes. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo, Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en esta presencia maravillosa, esta alabanza que Jesús dirige al Padre, en esas palabras tan preciosas, Señor del cielo y de la tierra, es importante, muy importante, esa vinculación que hace Jesús entre el Padre y Él. En la hoja del árbol, en el canto del pájaro, en el ruido del agua, en la brisa del mar, Jesús descubre las huellas del Padre. Salir a la naturaleza es empaparme de la naturaleza y de la ternura del Padre. Toda la creación me lleva de la mano a un Dios cada vez más grande. Toda la creación, como una rendija entre las nubes, me lleva a las profundidades del misterio de Dios que se revela a la gente sencilla. Solo los sencillos conocen el paso de Dios por la creación y por la historia. Solo los sencillos. El verdadero descanso está en el amor. El niño descansa en los brazos de su madre y el esposo con su esposa y los amigos con sus amigos. Y toda persona está llamada a descansar en el corazón de Dios. Bellísima la expresión de San Agustín, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansará hasta que no te encuentra a ti. Que esta reflexión del día de hoy tenga un propósito hermosísimo de poder disfrutar y ver la creación todos los días, la sentimos, la vemos. Es el regalo de Dios Padre para ti. Gracias Dios mío por todo lo que he aprendido en este pequeño espacio de oración. Y gracias por estas pistas que me has dado para disfrutar la naturaleza y poder encontrarme contigo como tu hijo. María Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ti y te acompañe siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte.